No, venga. Usted reconoce a esta persona como la que huyó en la camioneta de la escena del crimen. Ay, Dios mío. Es don Feliciano. Sí, yo lo conocí a él, pero no estoy seguro de que él haya sido el que disparó. Como le digo, yo estaba muy lejos cuando nos encendimos a plomo. Muy bien, eso es todo. Salga y espéreme en mi despacho. Permiso. ¿Y usted, señor Muti, qué dice? ¿Lo conoce? Jamás en mi vida lo había visto, detective. No sé. Muy bien, eso es todo. Se puede ir cuando guste. Detective, ¿usted cree que él fue la persona que mató a Juan Tobías? Pues, la verdad, según la prueba técnica, el señor Feliciano fue el que disparó el arma. Ustedes fueron atacados con la camioneta de él. Todo parece concordar, ¿no? Pero yo conocí a este hombre. La verdad, era un buen tipo. Es más, don Juan Tobías le regaló unas tierras. Así de que yo no creo que él haya sido capaz de hacer algo tan horrible. Oye, Marcos, lo que me platicaste me dejó frío, ¿eh? Así fue. Juan Tobías me salvó la vida cuando esa camioneta embistió contra nosotros. Y, ¿sabes? Estábamos muy equivocados. Él... Él no es el tipo malo que pensamos. Oye, tampoco. Acuérdate de las fórmulas robadas que aparecieron por arte de magia en Marbella. Seguramente él tenía algo que ver con eso. Pues, fíjate que desde hoy cambié de pensar. Sí, él... Yo creo que Juan Tobías es inocente. Tanto él como nosotros teníamos a alguien que tenía muchas ganas de sacarnos del mapa, Chavo. ¿Alguien? ¿Los dos? ¿Un enemigo en común? ¿Quién puede ser, Marcos? Eso es lo que estaba a punto de decirme cuando lamentablemente la camioneta lo arrolló. ¿Sabes qué? Yo no... yo no estoy tranquilo. Y voy a seguir investigando, voy a volver, voy a buscar. No sé cómo voy a hacer, pero voy a dar con el responsable de la muerte de Juan Tobías. Acompáñenme un segundo, ¿sí? Juliánita. Padrino. Él era muy bueno. No merecía morir, padrino. Juan Tobías muerto. Qué horror. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Alguien nos echó encima una camioneta mientras estábamos conversando. Él tuvo chance de sacarme antes de que nos atropellaran. ¿Quieres decir que Juan Tobías te salvó la vida? Sí, sí. Pero por Dios, por Dios, estamos rodeados de criminales. ¿Y tú por qué fuiste a ver a Juan Tobías? Porque me había dicho antes que alguien muy cercano nos estaba traicionando. Y en ese momento me iba a decir su nombre. Pero, ¿cómo? ¿No alcanzó a decirte nada? No, no, desgraciadamente no. Y luego de intentar atropellarnos, el asesino le disparó y lo mató, papá. Lo mató. No, no, a ver qué espanto. No, mi amor, tenemos que buscar ese asesino cuanto antes mejor. Imagínate si esto le hizo a Juan Tobías. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué puede hacernos a nosotros? Adiós, Juan Tobías. Gracias. Gracias por el amor que me diste. Gracias por ser una luz de esperanza cuando me sentía perdida. Gracias por haberme enseñado lo que vale Juliana. Te prometo, te prometo que no te voy a defraudar. Y que de ahora en adelante voy a ser otra. Siempre te voy a llevar en mi corazón. Y te juro, te juro por lo más sagrado que voy a hacer justicia, te lo juro. Ay, amigo. Todavía no logro entender este absurdo. Me vas a hacer mucha falta. Pero ¿sabes qué? Les voy a contar a todos los del barrio tu secreto. Ellos tienen que saber quién era el dueño de las casas donde viven. Yo quiero... que todos sepan que Juan Tobías era un hombre... muy noble y muy generoso. para que te recuerden en sus plegarias. Patroncito. Adiós, patroncito. Usted fue como un papá para mí. ¿Y ahora qué voy a hacer yo sin usted? ¿Y ahora qué voy a hacer yo sin usted? ¿Y ahora qué voy a hacer yo sin usted? Juliana, yo soy el papá de Juan Tobías. Don Néstor. Ayer tarde, ayer tarde los empleados de mi hacienda me dieron la noticia. Me tocó viajar toda la noche. rogando porque... rogando porque todo esto no fuera verdad. Porque fuera una gran equivocación. me llamó la noche que ustedes se casaron. fue la última vez que hablé con mi hijo. Estabas tan feliz, mi muchacho. Tenía tantos planes contigo. Muchos planes, mi hermana. ¿Qué se le ofrece, señor Muti? Veníamos al entierro de Juan Tobías, pero en iglesia nos dijeron que nos estaban sepultando aquí. Llegaron tarde porque ya los sepultamos. ¿Sí quiere darle el pésame a la viuda? Ay, no sabía que Juan Tobías estaba casado. Sí, estaba recién casado. ¿Y se puede saber con quién? Con esta señorita que está acá. Si me permite darle el pésame. Se le agradezco, por mi señor. Yo puedo. Señora, vengo a darle el pésame por la muerte de su esposo. Marixa. No, esto no puede ser cierto. ¿Tú no puedes estar viva? Sí, Marcos. Estoy viva. No es verdad, ¿no? Tu familia te lloró. A ti te enterraron, ¿no? No es cierto, no puede ser, Charly. Marcos, esta historia es muy difícil de explicar. Déjame y hablamos en privado y te lo explico. Charly, vamos, dejémoslo solos. Yo te explico, vamos. Vamos.